Música ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Top Motor. Mirá en qué lugar estamos. Esto es entre lunar y prehistórico. Estamos en la provincia de Neuquén, más precisamente en la zona del Chocón, donde nace toda la energía que utilizamos en la Argentina, energía eléctrica. Y vinimos junto a la gente de Nissan Argentina a lo que le llaman el desafío Frontier. ¿De qué se trata? Bueno, son reuniones que hacen los concesionarios en diferentes... La marca, a través de los concesionarios, en diferentes regiones de la Argentina para que inviten a clientes o potenciales clientes a conocer todas las características que tiene la pick-up en diferentes versiones. Aquí vinimos, nos invitó la marca para ser parte y vivir lo que vive esta gente, que es realmente maravilloso. Porque esto combina paisajes maravillosos, linda gastronomía y, por supuesto, una aventura que es lo que propone con este tipo de vehículos. Así que, de este modo, comenzamos esta edición y vamos a ver de qué se trata toda esta cuestión. ¿Y qué mejor que comenzar esta parte de la travesía de este desafío Frontier? Que a lo largo de responsable, digamos, el por qué, cómo surge un tipo de movida de esta clase, de estas características. Y Melissa Vallejo es responsable de marketing, o mejor dicho, especialista en marketing producto. De Nissan, por supuesto. ¿Cómo surge este tipo de, digamos, de movimientos? ¿Qué es lo que busca la marca? ¿Y cuál es el objetivo final que tiene? ¡Ole, Pablo! ¿Cómo andás? Acá disfrutando de este viento, primero que nada, que estás viendo renear con el pelo. Técnicamente, por ahí se filtra un poquito. Y el pelo, por supuesto, la chica. No tanto es mi caso, pero bueno, no importa. Exactamente. Bueno, nosotros en Desafío Frontier, que es esta acción en realidad que estamos viviendo, intentamos acercar el cliente a la nueva Nissan Frontier y que ellos puedan vivir una experiencia de manejo diferente, extraordinaria. En realidad, desafío, este es el tercer año consecutivo que venimos haciendo, son tres días en donde el primer día capacitamos a todo el personal del concesionario. Día dos y tres, nosotros hacemos test drive en Cierpitos Cerrados, donde el concesionario invita a potenciales clientes o a sus clientes como modo de fidelización. Pero en esta oportunidad decidimos que el tercer día en realidad sea una travesía, porque queremos aprovechar el paisaje en la provincia de Neuquén, que la verdad es que nos ofrece lugares hermosísimos para recorrer y también para probar todos los atributos que tiene la nueva Nissan Frontier. Y más allá de que ustedes lo que hacen es, digamos, desnudar la pick-up ante la gente que quizás no conoce tantas características o para qué es una tecla u otra, ¿qué es lo que les devuelve a ustedes? Digo, ¿qué es lo que al final de la planificación es decir, espera, esto nos retribuye determinada acción? Bien, me gusta esa pregunta porque nosotros en estos circuitos cerrados, estos test drive, la verdad es que hay muchos que son, por ejemplo, motocross, en donde tenemos obstáculos que el cliente los ve y dice, che, pero acá me topo con una pared. Y de repente se encuentra con un ángulo de entrada de 32 grados que puede superar ese ascenso sin ningún problema, no le va a tocar nada y el cliente se queda sorprendido. Claro, claramente va con un instructor al lado que lo va anticipando y le va explicando cuál va a ser el correcto uso y cuando se bajan quedan totalmente sorprendidos. Y nosotros acá en realidad estamos simulando o diciendo, che, hagamos algo que se pueda hacer o tratemos de no equivocarnos. No, la verdad es que es tan natural todo que a nosotros nos dé esa satisfacción de decir, che, qué camioneta que tenemos, realmente tenemos todo en esta pick-up para que el cliente la pueda usar a su máximo esplendor. Bueno, ahora vamos a seguir, por supuesto, con quienes están en todo este mundillo de cómo organizarlo y de qué le cuentan, qué jugo se le saca a este tipo de actividades. Es Matías Palma, a quien nos conocemos hace muchísimo, más conocido como el Bambi para nosotros, lo conocemos de diferentes lugares. Feroles, a ver, te lo presento, especialista, instructor, off-road, de los que saben muchísimo, con lo cual siempre está bueno encontrarse con este tipo de personajes porque aprendemos mucho. ¿Cuál es la idea de toda esta estructura? Totalmente, viene un poco por ese lado de enseñarle al cliente todo lo que compra, todo lo que compra cuando accede a un tipo de vehículo de estas características, porque es un vehículo de trabajo con muchas prestaciones para el off-road, muy recreativo también, o sea, podés hacer distintas cosas. Entonces la idea es, justamente, este tipo de vehículos entender el funcionamiento y aprovecharlo, maximizar el uso, es que conozcan esto. Perfecto, y después es importante el tema de tracción, porque tiene las opciones de tracción trasera, 4x4 en alta, 4x4 en baja, cómo usarla, cuál es la parte más correcta, digo eso. Ellos preguntan, ¿cómo se da esta dinámica en definitiva? Totalmente, vamos haciendo algunas clínicas donde mostramos la diferencia de lo que es andar en tracción simple, andar en tracción doble alta, eso lo podés hacer en movimiento porque la relación de caja es la misma, en cambio cuando vas a la baja es más para fuerza, tenés que estar detenido, en auto, frenado, que te lo indique el tablero, es ayudarle a tomarse el tiempo de entender y cómo utilizar toda esta tecnología. Lo que sean asistentes de bloqueos mecánicos de diferencial, los bloqueos electrónicos, bueno, hay mucha tecnología puesta al servicio del cliente, entonces lo bueno es que la puedan conocer para aprovecharla. Siempre hablamos, este sistema de suspensión, por ejemplo, no es solamente confort, es transmitírselo como algo que es más seguro, porque si vos lográs tener mayor cantidad de tiempo las cubiertas bien adheridas al terreno, exactamente, bien pegadas al piso, eso es seguridad. O sea, no es solamente que vas más cómodo, sino que vas más seguro, entonces también hacer esas asociaciones de productos. Sí, Mati, como siempre, Hugo de Pablito es lo de Hugo. En este segundo bloque de TopMoto nos vamos a meter en un mercado o un segmento absolutamente de nicho, porque si hablamos de Porsche, estamos hablando de un segmento realmente muy específico del mercado local, a nivel mundial, por supuesto. Y hace pocos días atrás en la Argentina hubo una novedad vinculada con esta marca alemana. No pasaron muchos meses entre la presentación a nivel global de este producto y su llegada a la Argentina. Hablamos del Porsche Panamera, que de la mano de Nordenwagen, su importador de nuestro país, desembarcó en su tercera generación. Hablamos de la berlina deportiva, que dio un importante salto a nivel tecnológico, con un diseño más logrado que combina elegancia y deportividad, por supuesto, fiel al estilo de la marca alemana. La compañía de Stuttgart no escatimó en dotarlo de lo más avanzado en tecnología, aspecto en el que la electrificación comienza a jugar un rol cada vez más destacado. ¿Qué tenemos a nivel de diseño? Bien, se rediseñaron levemente los faros, ahora con tecnología HD Matrix LED, inspirados en la mirada del Taycan, así como el paragolpes, con tomas de aire más grandes. Cambia además el diseño de las llantas de aleación, que pueden ser de 21 pulgadas, con monotuerca, es decir, realmente le queda muy bien a la imagen, y agrega nuevos colores para la carrocería. El remate posterior también fue retocado, especialmente la terminación de las ventanillas en el Pilar C y los faros traseros, parecidos a los del icónico 911. Donde realmente se notan los cambios es en el habitáculo, donde una vez más se refleja una clara inspiración en el Taycan, especialmente en el diseño del tablero y las salidas de aire. También agrega un tercer display de 10,9 pulgadas, en este caso para el pasajero. En el rubro seguridad se anotan airbags frontales, laterales y de rodilla para conductor y acompañante, anclajes Isofix, frenos a disco en las cuatro ruedas como corresponde, control de tracción y estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes, control de velocidad de cruceo adaptativo, frenado autónomo de emergencia, sistema de mantenimiento de carril, alerta de cambio de carril, es decir, no solo que te alerta, sino también que te corrige, lector de señales, como te decía, entre lo más destacado. En cuanto a la mecánica, aquí también hay un lindo párrafo para hacer aparte, la primera versión de la gama monta un Naftero V6 Biturbo, que entrega una potencia de 353 caballos y un torque de 500 Nm. Se combina con una caja automática de doble embrague y 8 velocidades y la tracción es trasera. Luego le siguen las versiones híbridas enchufables, empezando por la Ford E-Hybrid, que está impulsada por un motor Naftero V6 2.9 Biturbo asistido por un motor eléctrico, con el que entrega en conjunto unos 470 caballos y 650 Nm de torque. Está acompañado en una caja automática PDK histórica de Volkswagen de doble embrague y 8 velocidades y la tracción ahí es integral. Puede acelerar, según la ficha técnica, de 0 a 100 en apenas 4,1 segundos y alcanzar a una velocidad máxima de 280 km por hora. La segunda opción, hablando de los que están electrificados, es la Ford S-E-Hybrid, que eleva la potencia de su propulsor V6 manteniendo la del motor eléctrico. Llega a un total de 544 caballos y 750 Nm de torque, también acoplado a la caja automática de 8 marchas. En este caso recorta el tiempo, un poquito más por las dudas de aceleración, y pasa a 3,7 segundos para hacer el 0 a 100, mientras que la velocidad de punta se ubica en los 290 km por hora. La tercera variante es la Turbo e-Hybrid, que combina un V8 con un motor eléctrico entregando un conjunto 680 burros y 930 Nm de torque. En los tres casos, el paquete de baterías de iones de litio es el mismo y cuenta con una capacidad bruta de 25,9 kWh, lo que le permite recorrer unos 96 km en el ciclo urbano en el modo 100% eléctrico. Para su recarga, utilizando un cargador de corriente alterna de 11 kW, tarda un poco más de dos horas y media. La gente de Nordenbagen nos contaba que a raíz de la normalización de las importaciones, esto lo hablaba con Gustavo Gioia, que es uno de los responsables del importador, y la reducción del tiempo de las homologaciones, se está incentivando, podemos decir, el ingreso de los autos importados al país. En esas circunstancias es la que llega el Panamera Nuevo, esta generación flamante que está disponible, presta atención, entre los 375.000 y los 570.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! El momento de nuestro encuentro con la prueba de manejo y estamos en un escenario que nos es familiar y al cual nos gusta venir mucho, se trata de Arawak, acá en la zona de Cardales, lugar ideal para la práctica on-road, off-road, para el manejo en general y para la parte social realmente, bueno, un multifunción, podemos decir, y siempre nos reciben con los brazos abiertos, así que ahí el amigo Nacho Roviralta siempre nos da la bienvenida. Bueno, acá estamos entonces haciendo situación del lugar donde estamos, te quería contar que estamos con nuevo Honda HR-V, se trata de la tercera generación de este modelo, que por primera vez se conoció a nivel mundial en 1999, la segunda generación llegó en 2005 y supo fabricarse ahí nomás, a continuación en la planta de Campana, ubicada acá muy cerquita, estamos en Cardales, bueno, Campana está acá, acá nomás a unos minutos. Así que bueno, durante un tiempo este SUV del segmento B, es decir, compacto, salió de esta planta, como te decía, y siempre fue una apuesta racional, lógica, dentro de un mundo muy competitivo como es el de este segmento y de este tamaño. Lo que se le buscó en esta nueva generación es darle un perfil un poco más urbano y más familiar, así que en realidad siempre fue un tracción simple, pero en este caso, bueno, darle un poquito más para el perfil urbano, es decir, ese aspiracional que le va tan, pero también, no solo al mercado local, sino a nivel global. ¿Y qué es lo que cambió? A ver, ¿qué son los principales cambios? Bueno, un debut mecánico, un motor que no tenían anteriormente, además de cambios estéticos y, por supuesto, mucha dotación. Y en especial, en esta versión EXL, que es la tope de gama, en materia de seguridad. Estamos hablando de que recibe hadas, asistencias, pero ya nos vamos a meter, bueno, yo sí te quería hacer una presentación inicial de lo que es este modelo que tenemos en el espacio de operas de manejo del día de hoy. Repasando el diseño, vemos y afirmamos lo que decíamos en el inicio, que está orientado más a un perfil urbano, familiar. Los trazos, de hecho, las líneas laterales son como más suaves, menos marcadas, tiene menos musculatura a la vista y realmente se lo ve bien proporcionado. Podemos decir que eso es la palabra que puede primar en este vehículo, que además es atractivo, es llamativo, lo miran bastante, porque no hay tantos todavía en la calle y lo miran bastante. Esta trompa con la parrilla más vertical, todo en negro, que le queda realmente bien. El capó más alto, plano, y te decía, es menos musculoso en general, tiene nueva iluminación, por supuesto, tecnología LED. Llantas de 17 pulgadas, oscurecidas, que también le quedan bien, con un diseño simple, pero que hace a la armonía de la imagen. Y el techo, que tiene esa caída, que lo que hace es darle ese sentido un poquito más sport. Y bueno, a ver, decir de la estructura, mantiene la del fit, es la misma, pero se modificó, se estiró tanto a lo largo, apenas un milímetro, pero también a lo ancho y a lo alto. Tiene 2,61 metros de distancia entre ejes. Esto le permite tener una muy interesante habitabilidad, siempre hablando del segmento, de los compactos, del segmento V. Y el baúl, mirá, así como el motor del cual vamos a hablar cayó un poquito en potencia, el baúl también perdió litros. Pasó de 437 a 354, nuevamente, ¿por qué? Porque se priorizó darle espacio y un poco más de comodidad a los pasajeros que van en las plazas traseras. Así que, en líneas generales, tenemos un vehículo, como te decía, para una propuesta lógica, racional, de perfil urbano, muy interesante para viajar, y al mismo tiempo con ciertas licencias para bajar a un camino de tierra. Ya debajo del capó del nuevo HR-V, bueno, ahí también hay una novedad, un estreno para este modelo. Hablamos de un motor más chico y con menos potencia. ¿Por qué? Y vamos a hacer un poquito de historia. Hasta esta generación anterior, el HR-V tenía un motor ya viejo, muy probado, pero que llegó el momento de jubilación, que es el 1.8 aspirado de 140 caballos. Y, en realidad, cuando toda la industria y toda la evolución va siempre hacia mayor potencia, en este caso, Honda optó por tener un motor menos potente, pero sí más moderno y eficiente, y sin turbo, porque, mirá, tiene un 1.5 de 121 caballos y casi unos 15 kilogramos de torque, que es el mismo que usa el Civic actual, pero sin turbo compresor. Pero la verdad es que es un motor que le queda bien por el perfil y la propuesta que tiene este vehículo. Este vehículo familiar, urbano, no es un auto hecho para el mundo sport, sino que es muy racional, muy lógica, es bien al estilo japonés este tipo de propuestas. Y realmente anda bien y se combina con una caja automática CVT, de variación continua, con debas al volante, con 7 marchas simuladas o preprogramadas, como quieras llamarle. Así que, bueno, es una linda combinación lógica. No le podés pedir, digamos, demasiada estridencia, demasiado picor, sino una respuesta progresiva, suave, que apunta al confort, y que realmente hace muy bien las cosas, con parámetros de consumos y de aceleraciones más que racionales. Así que, interesante, siempre buscando el confort, priorizando la practicidad para el uso diario. De eso se trata HR-V. Y, por supuesto, lo que son las cifras, los rendimientos durante estos días de pruebas de manejo, los repasamos a continuación en la ficha técnica. Honda HR-V EXL, ese es el nombre de la versión que probamos para el día de hoy, tiene un motor 1.5 naftero aspirado de 4 cilindros, que entrega una potencia de 121 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, y un torque de 14,8 kilogramos a las 4.300 vueltas. La transmisión automática con 7 marchas preprogramadas o simuladas, la aceleración de 0 a 100 la consigue en 12,1 segundos, la velocidad máxima nos dio unos 175 kilómetros por hora, el consumo en ciudad registró 10,5 litros para hacer 100 kilómetros, en ruta viajando a 138,3 litros, mientras que en ruta, pero a 100, 6,1 litros para hacer 100 kilómetros. ¿Qué pasó dentro del habitáculo del nuevo HR-V? Una muy buena calidad de materiales y de terminaciones, eso habla bien del nivel de construcción que tiene este producto, que viene de Brasil, como te decía, está bien terminado, la configuración del diseño fue en general, fue completa, y quedó un lindo vehículo. A ver, los materiales son todos rígidos, algunos tienen alguna ahí una contextura un poquito más suave, pero están bien a la vista y al tacto, eso te quería decir. Hay algunos insertos metálicos, combinaciones de tono, tiene este cuero ecológico con la parte central microperforada, así que está bien el replanteo, bueno el espacio, las plazas traseras, como te decía, con esto de que se modificó un poquito lo que es el tamaño, pero más que nada porque se le restó un poco de espacio al baúl para que haya más solvura, sobre todo para las piernas. La caída del techo, por ahí una persona de un poco más de 1,80, le puede llegar a complicar, pero no está nada mal, inclusive la plaza central, que ahí tiene un túnel muy chiquitito, y está bien y no va a incomodar. Siempre está más indicada para que vaya una persona de contextura chica. Pero a ver, es nuevo en general, te decía, el volante lindo grip, está ahí forrado también con un cuero ecológico, multifunción con varias teclas, no solo para lo que es volumen y lo que es el multimedia, sino para algunas hadas, algunas ayudas de conexión que ya te voy a contar. La posición de manejo la encontré fácil, me gustó, siempre es lindo manejar una onda. Tiene una linda regulación doble del volante, de la columna, como te decía, que tiene lindo grip. Y el ajuste me llamó la atención que en esta versión tope de gama sea manual. Pero, bueno, no le encontré problemas en cuestión de segunditos estuve bien en comunión con este volante. A ver, ¿qué tenemos frente a conductor? Ahí hay también una novedad, porque a los dos relojes analógicos, tanto para cuentas de revoluciones como para velocímetro, se suma una nueva pantalla en el medio digital de 4,2 pulgadas, que es multifunción realmente, porque ahí tiene todo lo que es la computadora a bordo, la información de viaje, el consumo instantáneo, el promedio y demás. Y acá tenemos una nueva pantalla multimedia de 8 pulgadas, también multifunción táctil, que hace un buen trabajo, tiene online interfaz, lo que la presentación no me termina de convencer. Es como ver que la veo demasiado asiática. No sé si en los colores, la definición que tiene, no es del todo rápida, pero sí tiene muchas funciones. Por empezar, que está acompañada de botones táctiles en esta parte, en el sector izquierdo, te decía, bueno, tiene cámara retroceso, ajustes, todo lo que es el audio, la combinación con Android y con Apple. Y después tenemos aire acondicionado, como te decía, y acá tenemos algo que es interesante, que es que cuando vos cerrás las salidas de acá, de lo que son las aireaciones directas, las toberas, por más que la cierre sigue circulando, no hay un sistema que hace que el aire siga recirculando en el interior. Vamos a hablar de la seguridad, entonces, como te decía, que mantiene la vara alta en esta categoría Honda, con la llegada del Honda Sensing, que es este compendio de asistencias al manejo. Por supuesto que tiene airbags, que tiene control de tracción, de estabilidad, arranque pendiente, ganchos y sofix y demás, los ABS con sus asistentes, pero lo interesante son estas ayudas a la conducción. Lo que tiene es una cámara de largo alcance, que reemplaza, de visión 100%, que lo que reemplaza es, digamos, al radar, para ser la base de la fuente de información de todos los servicios que ofrecen esto de ADAS, o asistencias a la conducción. Entonces, te decía, estás vigilado todo el tiempo y tenés una multiplicidad de elementos para la atención. No solo, digamos, el cambio de carril, digamos, la alerta para que no te muevas, sino también tiene, por ejemplo, el Lane Watch, que tiene una cámara de aquel lado, de lo que es el espejo, que cuando vos la activás, el giro te lo refleja en la pantalla, acá en el multimedia. Así que eso también está bueno. Ya lo habíamos visto en el ZRB. Y después tiene, por ejemplo, bueno, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con limitador de velocidad. Tiene el seguimiento a baja velocidad, que a partir de los 7 kilómetros, cuando detecta un vehículo, va frenando, va disminuyendo, lo va siguiendo. Esto puede ser para un ingreso o salida bastante complejo, por ejemplo, de la capital federal, cuando está el tránsito a full. Y incluso lo puede llegar a frenar. Así que, realmente muy completo y es uno de los puntos más elevados, podemos decir, el punto sobresaliente que tiene HRB, sobre todo en este segmento, con tanta tecnología para acompañar al piloto, al conductor, que siempre es, recordá, el que tiene la última palabra, el que tiene que estar atento, el que, bueno. Pero está bueno tener estos ángeles guardianes. Bueno, ¿y cómo es en el comportamiento dinámico este nuevo Honda HRB? Realmente tiene una carrocería muy equilibrada, bien distribuido los pesos, una interesante distancia entre ejes. Esto hace que esté bien balanceada en general. Y por supuesto que repercute en un lindo manejo, es disfrutable en todo momento, muy práctico para andar por la ciudad. Por lo que siempre digo, no quiero sonar o pecar de aburridor, con esto del buen despeje de este tipo de vehículos. El SUV apunta a eso. Y sobre todo en este perfil más urbano que le quisieron dar, realmente lo han dejado muy acorde a lo que es el tránsito urbano y que no se achica tampoco en ningún momento a caminos de tierra porque absorbe muy bien las imperfecciones. El perfil de los neumáticos es el adecuado y el esquema, el diagrama de suspensiones realmente lo han preparado como para que, digamos, su comportamiento en los caminos de la región sea el que realmente nos ha dejado muy, pero muy conformes. Realmente me gustó mucho. No le encontré prácticamente puntos flojos a este vehículo. Vamos a detener un poquito la marcha. Para hablar inclusive de lo que es este confort que entrega, esta entrega gradual que da la combinación entre el motor de 121 caballos y esta caja automática CVT, no encontramos, como te decía, ningún detalle para objetar. Y es interesante la caja, esta CVT, que con estas siete marchas preprogramadas, como te contaba, que además de tener levas al volante, tiene un sistema que se, digamos, se denomina bajo las siglas EDB, que lo que hace es que cuando vos pisas el freno va tirando rebajes y no es que mantiene el cambio como las otras cajas de variación continua. Así que viene el comportamiento, me gustó mucho y realmente es uno de los buenos puntos de evolución del HRB que siempre, realmente siempre anduvo bien y se ha destacado dentro de su categoría. ¿Qué tenemos en la balanza de los grises o puntos a mejorar? La gama cotadita que tiene porque debajo de EXL, que es la versión tope de gama, tenemos solamente la LX con menos contenido de equipamiento. Digamos, el consumo en ciudad que nos parece elevado, sobre todo teniendo en cuenta el buen consumo que tiene en la ruta, donde ahí demuestra eficiencia este vehículo. Y el auxilio de tipo temporal. Ese es otro de los puntos grises que siempre objetamos cuando hacemos las pruebas de manejo. Entre los puntos a favor tiene un montón de cosas. Y voy a empezar por lo subjetivo, por lo que es opinable. El diseño me parece que cierra muy bien porque tiene ahí un toquecito de deportividad que le queda bien. Al mismo tiempo, el confort de marcha, la habitabilidad que está bien y la dotación de equipamiento. Para el confort, pero en especial para la seguridad porque las asistencias al manejo y en la cantidad que llegaron a Honda en este paquete Sensing es realmente interesante y sobre todo en este tipo de segmentos. Eso habla bien y más que nada es para ponerle pulgares para arriba. Y también las calidades de construcción y de materiales, que eso me parece elogiable y que habla bien de la balanza de lo que es la producción del Mercosur. Este vehículo viene desde Brasil. Ponemos punto final, no hablo más, te lo prometo, nos encontramos dentro de siete días con otra prueba de manejo, más tecnología, más novedades y todo lo que depara la industria del automóvil. Que estés muy, pero muy bien. Chau.